La niña se va a caer Se va a caer, se va a caer La niña se va a caer Se va a caer, se va a caer Amadora está ocupada Y ella no la puede ver Amadora está ocupada Y ella no la puede ver Amadora vente ya Ya no puedo aguantar más Amadora vente ya Ya no puedo aguantar más La niña está llorando No la puedo consolar No, 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 ya no puedo más Su mamita le voy a dar No, no, ya no puedo más Su mamita le voy a dar No, no, ya no puedo más Su mamita le voy a dar No, no, ya no puedo más Su mamita le voy a dar ¡Josala! ¿Qué pasa? Amadora, vente ya, ya no puedo aguantar más Amadora, vente ya, ya no puedo aguantar más La niña está llorando, no la puedo consolar La niña está llorando, no la puedo consolar No, 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 ya no puedo más Su mamita le voy a dar No, 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 ya no puedo más Su mamita le voy a dar No, no, ya no puedo más Su mamita le voy a dar No, no, ya no puedo más Su mamita le voy a dar No, no, ya no puedo más Su mamita le voy a dar